Según la opinión de los sefaradíes, se permite cortarse el pelo y rasurarse la barba desde que comienza el mes de Av. Toda la prohibición inicia en Shavua Shechalbo, en la semana Kaiti Shave Av, este año el ayuno cae el día martes. O sea, que todas las costumbres de luto se empiezan a elevar, las prohibiciones de cortarse el pelo, la barba, vestir con ropa recién lavada o bañarse con agua caliente, inicia desde Moshe Shabbat hasta martes en la noche. Incluso si hay alguna mitzvá, que normalmente las costumbres de luto se anulan en ese caso, en Shavua Shechalbo, en la semana que viene desde Moshe Shabbat hasta el martes, aunque hay una mitzvá como un brit milá, el papá del bebé, el sandaco, el moel, no se pueden cortar el pelo. Sobre las uñas hay discusión si se permite en la semana Kaiti Shave Av, se permite cortarse las uñas, pero qué mejor que uno se prepara ya esta semana en la víspera de Shad Hazón y ahí se cortan las uñas para salir según todas las opiniones.